Yo no entiendo de color ni de raza A mí me gusta lo bonito de tu cara Te he buscado en cada tarde vida mía Te me corta la respiración Tu pasito en mi camino va naciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres en tus ojos Mira la verdad que tiene niña tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que canta la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene una Jesús sonrisa Tiene un corazón guío A mi persona favorita Yo le cambio esa cosita Con juguetes en mi vida Juega con mi corazón Oh no, 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 no Eres como son, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me derrama Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira que canta la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene una Jesús sonrisa Tiene un corazón guío A mi persona favorita Yo le cambio esa cosita De juguetes en mi vida Juega con mi corazón Hace que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro ¡Claro que sí! Mi persona favorita Tiene una cara bonita Su hermosa carita Y su sonrisita Me tiene loquito, loco Esa muchachita Mi persona favorita Me tiene loco con esa sonrisita Yo te canto de corazón Ya es toda mentira Tú sabes que tú eres mi persona Mi persona favorita ¡Claro que sí! Randy Falcón Es otra cosa Mi persona favorita Eres mi persona favorita Ya sí te lo canto yo Mi persona favorita Te lo canto yo te digo Y te repito que le duele a mi corazón Mi persona favorita No te vayas de mi lado Que tú me tienes recontra enamorado Mi persona favorita Yo te lo prometo Que si te quedas conmigo No va a nadie que me ame como yo Ya tú lo sabes, niña ¿Para qué más?